Música Quiero pues platíquenos, hay algunas obras pendientes aquí en la ciudad que se están llevando a cabo como el paso deprimido ahí en la avenida IC de Septiembre, entre muchas otras. ¿En qué obra o en qué proyecto está trabajando en estos instantes el IMIP y cuál ha sido el avance? Bueno, pues la ciudad eternamente está demandando obras, está demandando servicios y bueno, los proyectos que ahorita estamos trabajando en el instituto son del orden pluvial. La problemática del pluvial en nuestra ciudad pues tiene muchos años y como estamos en una zona desértica, en la región norte de nuestro país, pues tal vez no se siente la importancia de lo que deben de ser los proyectos pluviales. Sin embargo, la historia nos ha dicho cuando hay tormentas, cuando hay lluvias en exceso, pues la ciudad necesita tener esas obras de infraestructura pluvial. Hemos detectado algunas inundaciones, encharcamientos en varios puntos de la ciudad y además estamos trabajando en esos proyectos de pluvial, que fue como es Conagua, como es los expertos en hidrología de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, como es la Junta de Aguas, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Protección Civil del Estado y del Municipio, del propio MIP. Entonces nos reunimos cada semana o cada 15 días para discutir las problemáticas del pluvial. Derivado de estas problemáticas, se identificaron los proyectos a realizar primeramente y bueno, pues se están trabajando ahorita en ocho proyectos, ya se terminaron alrededor de once más y ahorita andamos en la búsqueda de recursos para que esos proyectos se encuentren en obras. 9.5 millones de pesos para... Así es para esos ocho proyectos. Afortunadamente, bueno, pues el impulso ahí de la administración municipal... Ahora, Ingeniero, pues también muchos hayan hablado en estos días anteriores que en estos días, en próximos días, estaría llevando a cabo por ahí una reunión con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Urbano, para ver esta posibilidad de un monoriel comercial para Ciudad Juárez, una presentación del proyecto. Bueno, hay unos empresarios, unos señores empresarios que están impulsando este proyecto, es un modelo que nos lo han presentado, este monoriel, para ver la posibilidad de que pueda haber exportación a través de estos monorieles y creo que es un proyecto benéfico para la ciudad, es muy importante para la calidad del aire, reduciría mucho las emisiones y como ventaja para ellos mismos las exportaciones se reducirían en el tiempo de traslado de las mercancías. Es un proyecto que están impulsándolo y que, bueno, de alguna manera ya tienen un prototipo de lo que sería este sistema de exportación y hay en otras partes del mundo ya este tipo de sistemas y entonces esperemos y esperemos y se logre, ¿verdad? Lo hemos visto como unos buenos ojos. ¿Qué tan viable podría ser que pudiera integrarse o desarrollarse bien este proyecto aquí en la ciudad? Pues tiene que ser un impulso, muchísimos recursos, eso es lo difícil de este tema, o sea, existen los elementos para que se pueda dar el proyecto, por ejemplo, la exportación de mercancías que es mucho, muy intensa en nuestra ciudad, con que haya disposición de los sectores gubernamentales, tanto del vecino país como el propio, y bueno, pues el impulso de los señores empresarios, esperemos que sí, ojalá y hacemos votos por el proyecto. Bueno, Ingeniero, pues otra cosa que nos ha llamado la atención es de que el día de hoy se hace el anuncio formal, el arranque formal de este programa de Fundación Rockefeller de las ciudades resilientes, ¿nos puede comentar al respecto? Bueno, efectivamente arranca oficialmente este programa de la Fundación Rockefeller, que es un programa que consiste en la resiliencia de 100 ciudades a nivel mundial. En nuestro país, únicamente cuatro ciudades conseguimos entrar en este club, por así llamarlo, de las 100 ciudades resilientes a nivel mundial, son la Ciudad de México, Guadalajara, Colima y Ciudad Juárez. Entre alrededor de 100 ciudades que hicieron estar en este grupo selecto, pero fueron 100 ciudades en la República Mexicana y como 600 a nivel mundial las que participaron para estar en este grupo. Y bueno, pues es hacer una serie de estudios para compartir experiencias a nivel mundial con otras ciudades a ver cómo han ido resolviendo los problemas tendientes a la resiliencia. Si hubo una epidemia en tal ciudad, ya se tiene la documentación de cómo se controló ese tipo. Si se tienen inundaciones, cuáles son las reacciones que tienen que haber, si se tienen golpes de olas de calor, todo esto. Si se tiene inseguridad como la que vivimos en el pasado en nuestra ciudad, cómo lo resolvimos. Y esas son de las aportaciones que hacen entre las ciudades. Se hace un programa a lo largo de un año, se presenta ese programa y ahí empieza la búsqueda de fondos para invertir ya en obras o en alimentos que puedan ayudar a controlar la problemática. ¿Se tiene contemplado que esos trabajos puedan durar dos años y después de ahí se hiciera como un análisis para ver si se amplía ese plazo? Sí, en un año se presenta el programa, la dictaminación de qué es lo que está sucediendo y cómo se podría resolver. En términos de dos años se hace un análisis por la propia Fundación Rockefeller para ver si se continúa en este programa, cuáles han sido los resultados que han tenido en esta ciudad. Y bueno, ver qué ánimo hay que sigan con este impulso, tanto la Fundación Rockefeller como las autoridades locales. Bueno, pues ya se acercan los cambios de administración, ya han tenido acercamiento con el alcalde electo Armando Cavada, ya se le presentaron algunos de los proyectos pendientes. ¿Qué proyectos son los que se le han presentado al alcalde para ver si un posible seguimiento de estos proyectos? Bueno, nosotros a petición de las nuevas autoridades que están por entrar, nos pidieron que era lo que teníamos en el INE para esto. En primer término, porque dijimos que estamos haciendo este proyecto de lo clubiano, básicamente. En estos momentos está la consulta del plan director, la actualización del plan director y algunos otros proyectos de obra social, de parques y eso, pero fue lo que externamos a la administración, ya los presentamos, les pareció bien. Y bueno, pues esperemos y se siga con el ánimo de impulsar estos proyectos, para verlos producidos en obra. Ingeniero, una situación mucho que ha pasado el INE durante los últimos meses es esta falta de recursos o este recorte de recursos que presenta el instituto. ¿Nos podría comentarles? Bueno, de hecho, el instituto le recortan ya hace 12 años, le recortan el presupuesto y a partir de aquella fecha, pues hemos venido, de alguna manera, padeciendo esa falta de recursos. Este año la administración municipal nos apoyó, nos subió el presupuesto, sin embargo, para hacer todos los proyectos que requiere la ciudad y la planeación misma de la ciudad, pues se requieren más recursos. Pero sí, hemos de reconocer que esta administración nos ha apoyado, esperemos y siga en esa crónica la siguiente administración, porque creo que el instituto juega un rol muy importante. No tengo por qué decirlo yo ahora, pero creo que es muy importante para el desarrollo de nuestra ciudad. Son de las experiencias que nos ha dejado esto. Empezamos hace ya casi 21 años a operar y, bueno, pues fue el primer instituto municipal de investigación y planeación que hubo en el país. Nosotros hemos calculado que para no estar dependiendo de proyectos especiales y poder tener la planeación y los proyectos que requiere la ciudad, hemos calculado que con el 1% que se destinará del recurso, presupuesto de egresos municipales. Con eso, de alguna manera, el instituto podría proveer de toda la planeación y los proyectos que requiere a cada año el municipio. ¿Cuál ha sido el reto del IMIP durante esta administración actual, principalmente de este año 2016? ¿Cuál ha sido el reto más grande que se ha enfrentado en el instituto? Bueno, el reto es precisamente el hacer la actualización del plan director, el hecho de tener los recursos suficientes para estar utilizando toda la planeación, el concluir los proyectos deludiales. Todos esos han sido retos para nosotros. Hemos ido marchando bien, pero bueno, pues se requiere un segundo impulso para que todo eso se vea cristalizado en proyectos ejecutivos para poder bajar recursos de la orden federal y que se vean traducidos en obras. Ingeniero, los usuarios nos han hecho saber de que, ¿dónde queda el IMIP en esta parte de la dispersión que hay de la ciudad? La ciudad es una ciudad muy dispersa. ¿Cómo, usted como director del IMIP, cómo ve esta situación? Hemos abusado de la dispersión urbana. Ha sido un problema con el cual carga nuestra ciudad. Esta dispersión debemos tender a corregirla, que de alguna manera vayamos llenando primeramente los espacios, los espacios vacíos intraurbanos, los que están adentro de la ciudad, que son muchísimos predios, e impulsar, como lo estábamos haciendo a través del plan director, del proyecto, del plan director, impulsar los edificios, los conjuntos urbanos, la vivienda vertical, poder de alguna manera ir re-densificando la ciudad. Es muy importante para el futuro de la ciudad. No va a ser algo que faltemos en los primeros dos o tres años. Tiene que ser unas políticas, el establecimiento de políticas, de cómo ir de alguna manera re-densificando la ciudad. Ocupar los espacios vacíos y re-densificar. Esto es que empiecen a aparecer edificaciones de varios pisos, que contengan del orden de oficinas, comercio, vivienda, en ese aspecto. Como le comentabas, se acercan ya los cambios de la administración. ¿Qué seguiría para Vicente López durante este próximo año? Bueno, nosotros estamos ahí trabajando en el instituto. El instituto no va con los tiempos de las administraciones municipales. La propia ley así lo establece. Yo expliqué en un segundo periodo como director del INIP. Y ahí estaremos trabajando y a la disposición de las nuevas autoridades. El INIP está para servir a las autoridades en la cuestión de la administración de las ciudades. Es un instituto abierto a toda la ciudadanía. Ahí damos asesorías, recibimos grupos, asociaciones civiles, clubes, para que de alguna manera podamos tener orientación a la participación social. Porque el fin último del instituto es mejorar la calidad de vida de los cuarentenas.